Es muy fácil. La ausencia está aquí. La pena, en cambio, está aquí. Cuando se va una madre nace un planeta. Se muere y lo que te deja es un desierto y la libertad para penar por él. No hay pena porque no deja nada. Se va el ruido, se va el olor, pero nadie nos dice eso. Nadie te dice, cuando se muera lo que más te faltará es su olor. Y es que todas las madres huelen bien porque huelen a ellas. Se muere una madre y nace un planeta. Y tú lo que quieres es mudarte y vivir allí. Esto, esto que eres aquí, ya no importa. Porque no entiendes que ella ya no esté. Tu cabeza no lo entiende. No está. Mamá no está. Pero el hijo sí. Y al principio lo único que quieres es que vuelva. Y la saliva te sabe a huérfano. Y el aire huele a eso también. Y todavía no hay pena porque si la hubiera no te cabría. Y te morirías. Al principio no hay pena porque no cabe. Y te vi석as, y te morirás. Y te voy, ya no hay pena porque no te cabría. Y te veo ahí. Y te voz...